Son las 6 de la mañana con 20 minutos aproximadamente en la avenida Manuel Cayo Ceballos ocurrió un lamentable accidente de tránsito. Esta unidad vehicular ha impactado con un poste de media tensión, lo que ha causado que en el sector de la margen derecha no exista fluido eléctrico. Vamos a poder observar la placa de este vehículo que ha ocasionado este accidente de tránsito, X1G611. Tal como pueden observar, este poste de media tensión de milagro no ha impactado a una de las viviendas aquí en la avenida Manuel Cayo Ceballos. Caso contrario, hubiera ocasionado otro accidente y tal como pueden observar, este poste está reclinado a la parte izquierda. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú ya está con las investigaciones del caso.